¡Buenas! Hoy voy a contratar a varios profesionales para que hagan cosas un poco curiosas. La página que usaremos el día de hoy se llama Fiverr. Y por si no lo sabías, Fiverr es una plataforma de freelancers donde puedes contratar todo tipo de servicios y conseguir lo que necesitas. Necesitas un editor, un diseñador gráfico, cantantes, compositores, productores... Aquí puedes conseguirlo muy fácil. Y también todo lo relacionado a juegos como Minecraft. Puedes contratar a alguien que te haga una casita bien pro, bien bonita, porque la que tú haces se ve algo así. O también puedes contratar a alguien para que haga un paquete de texturas en Minecraft a tu gusto. ¿Como ese? Sí, sí. Hay cosas. Entonces puedes conseguir todo lo que puedas imaginar en esta plataforma. Incluso este video está editado por alguien en Fiverr. Si quieres comprar, usa el código de descuento que ves en pantalla y los links de todas las personas que contraté estarán en la descripción. Ok, hay algo que desde que inicie stream siempre me han dicho. Y es de que no saben exactamente de dónde soy. Hay mucha gente que cree que soy mexicana o peruana. De hecho, este poncho es bastante común de acá de Colombia. Pero sí, el caso es que nunca saben de dónde soy. Todo porque tengo un acento algo extraño. Bueno, así suena mi voz con español neutral. Qué miedo, ¿no? Voy a decir un trabalenguas. Tres tristes... Tigres. Tres tristes... Tigres. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Oh, lo dije bien. No puede ser. En tres tristes trastos tragaban trigo tres tristes tig... Tri... Tri... Ay, bueno, lo intenté. ¿Qué más puedo decir con esta voz? Hola, chavos. ¿Cómo están? Suscríbanse a Ansi-chan. Ja, 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 ja. Oigan, sí está bien raro. La verdad, sí está... Sí está un poco raro, pero... Pero bueno, no solo podremos haber mandado a ser español neutral, sino que también vamos a hacerlo en... ¡Español de España! ¡Qué emocionante, chicos! ¡Qué emocionante, qué emocionante! Vamos a ver cómo suena nuestra voz en español de España. Se supone que esto está sonando con acento español. Entonces, quiero ver qué tal, qué tal nos escuchamos. Espero que bien. Puñetera moto, ¿qué tenía que pasar ahora la moto? Bueno, mientras tanto aprovecho y os cuento que también hago directos por si aún no me seguís en Twitch, twitch.tv barra Ansi-chan, por si acaso. Ahí estoy en vivo y me podéis decir hola, Ansi. Y yo os digo hola, sinvergüenzas. Y así... ¿Qué tal me queda la voz en español? España. Porque sí, pues ya hablo español, ¿no? Pues la diferencia es que es España. Español de España. No está mal, ¿cierto? Esto... Esto es perfecto. Es perfecto. Continúo. También hay algo que llevo mucho tiempo sin haber superado. Y es que desde que era pequeña siempre soñé con algo así. Todos los días llegaba del colegio e imaginaba cómo sería una pelea parecida a la Rosa de Guadalupe pero con muñecos de palito. Y hasta el día de hoy no pensé que en algún momento fuera a cumplir este sueño porque es algo que parece demasiado, demasiado imposible. Ansi de las primaveras. María de las Mercedes. Yo estoy enamorada de alguien más. No, ¿quién es esa persona? Esa persona es tu hermana. No, no puede ser. ¿Por qué? Lo siento, lo siento tanto, Ansi de las primaveras. Ok, está bien. Igual me gustaba tu perro. Ok, lo siguiente que vamos a hacer va a ser la outro de YouTube más épica que jamás haya existido. Y para esto, hola. Una pregunta, ¿podría comisionarte un dibujo animado de un capibara en patineta montando un tiranosaurio rex con un lanzallamas? Es que no podía haber algo más épico que esto, la verdad. Ya lo puse al traductor y tengo miedo. Es que siento que estoy troleando a esta gente. Tengo miedo a demandar esto. Siento que me va a bloquear. Bueno, ahora voy a trolear a algún amigo porque esta es mi forma de mostrarles que los aprecio a mis amigos. Si después de esto no tengo amigos, por favor no crean que fue por esto. Creo. Si después de esto me quedo sin amigos, ustedes hagan como que esto no fue lo que lo causó, ¿ok? ¡Vamos a pedir una comisión furra! Así es, así es. Vamos a pedirle que haga a Shadone como un furro. ¡Sí, sí, 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 sí! Después le vamos a mostrar a ver qué dice. Hola, ¿podría pedirte que dibujes a este estriber como furro? Muchas gracias. Ok, nos vemos en tres días. ¡Buenas, Shadone! Hola, ¿qué tal? Mira, te hice un regalo. Espero que lo aprecie. ¿Qué dices? ¿Un regalo? Sí, 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 sí. A ver. Ok. A ver, a ver. ¡Mierda, no lo tengo en la mano! ¿Cómo sabes que es mi cumpleaños, Ansi? ¿Es su cumpleaños? ¡Ah, qué bueno! Como todos los días, vamos! ¿Tú cumples años todos los días? Sí, ¿tú no? ¡Qué horrible! Ya no lo voy a hacer todo. ¡Qué mierda, ¿no? Sí. ¡Adiós! Es un placer. Tengo... Tendría que darte... Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ¿estás listo para el regalo? Sí. ¿Seguro? Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo ahora, Ansi? ¿Qué me vas a hacer? Es un regalo hecho con mucho cariño, ¿ok? Sí, 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 me gustan, me gustan. ¿Verdad? ¿Ansi? ¡Eres tú de burro, güey! ¡What the fuck! Pero ahora, a ver, el traje está muy bien hecho y también es el mismo traje con los mismos zapatos. ¡Es un zorro! Sí, sí, eres tú de burro. ¿No era que te gustaban los zorros? ¿El de Zootopia? Eso es otro tema. Eso es otro tema. Está bonito, Ansi. Está muy bonito, gracias. ¿Por qué me hiciste el furro? ¿Por qué? ¿Qué me dices? ¿Qué te he hecho, Ansi? ¿Qué te he hecho en la vida para que me hagas esto? Lo siento, tenía que hacerlo, tenía que hacerlo. A ver, ¿verdad? Es que está bonito, pero ¿por qué? Y ahora, como última comisión, tenemos algo muy impactante. Porque vamos a mandar a hacer una canción. Y porque ustedes lo pidieron, aquí está. Hoy vengo a contarles un poco de todo. Así que empecemos de poco a poco sobre algunas cosas que tal vez lo saben todos. Primero Mariblo con su moño sin igual. Esperaba del Mariana algo más. Pero capaz del amor no sería con Daric jugando al Minecraft. Luego vaya a Donet, 666 o Capitán Perú, aunque sea francés. Ahora odia las ruletas desde que Ansi y Chan. Lo rechazo a esa vez, aunque lo quiere. Y ni hablar de Metsukyo, mejor dicho, gloquina. Con su cabello rosa noche y tía. Como el Glocklocking, que aunque no tiene padre, aquí está su familia. Lo queremos. Por último, loco, chon y no menos importante. Con su amor por VTuber, revisar historiales. Cómo olvidar cuando en España él perdió las llaves. Y en París, nunca lo supimos. Solo ellos, siendo ellos, juntos siempre es un juego. Son un grupo sin igual. Como ellos, no hay nadie. Amigos irremplazables. Son un grupo sin igual. Son un grupo sin igual.